¿Para que queres que apague la luz, si a mi ya me han comido? Aguardiente, 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 aguardiente Chón sabró, un día Chón sabró, a gozar Chón sabró, un día Chón sabró, a gozar Chón sabró, a gozar Chón sabró, a gozar Chón sabró, a gozar Chón sabró, brenan el bareto Trenan el Barreto, Barreto Trenan el Barreto Trenan el Barreto, Barreto Trenan el Barreto Trenan el Barreto